¿Qué es la disfunción tradicional de un equipo? La falta de confianza. Y ante esa falta de confianza también nos provoca, o mejor dicho está provocado por no quererme sentir vulnerable. Oye, pero es que ¿cómo le digo a mi compañero de trabajo o a mi jefe, a mi coordinador, a mi líder, ¿cómo le digo que en mi vida he hecho un análisis de causas? ¿Cómo le digo que no sé cómo? O sea, sé que tengo que encontrar la causa raíz, pero no sé cómo. Y entonces alguien me lo encargó. Imagínense, regrésense al video del proceso industrial que vimos. Alguien quiso hacer un corte y se lo encargó. A ver, tú hazlo. Obvio, por esa falta de confianza yo pude haber dicho, sí, sí, no te preocupes, el lunes que viene está el análisis de causas, ¿sí? Pero pues no sabe, ¿verdad? Que tiene que reunir a un equipo multidisciplinario, que tiene que hacer un análisis de distintas ópticas, no sé, déjenme inventar, con 5W2H, con Pareto, vamos. Y el jefe lo da por hecho, ¿verdad? Entonces la falta de confianza es una de las disfunciones que nos van a llevar a no tener esa coordinación y ese trabajo efectivo como equipo. El temor al conflicto, ¿no? Versus armonía artificial. ¿No? Porque si tú le preguntas al equipo, así, no, ¿qué? No, todo bien, o sea, no, no tengo nada. Estamos en orden aquí en el equipo. Es armonía artificial que de pronto queremos vendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y evidentemente pues nos hacemos más daño tratando de querer tapar el sol con un dedo, cuando por demás sabemos que hay conflictos en el equipo. Solamente que preferimos abandonar el esfuerzo, ¿verdad? Preferimos irnos al extremo de, oye, mejor me quedo calladito, porque, mira, si digo lo que siento, lo que pienso y lo que veo, vamos a armar un alboroto aquí. Entonces, mira, a lo mejor así, no pasa nada, ¿verdad? Pero por dentro, evidentemente, estoy teniendo costos, incluyendo el tema de salud. Entonces, tercer disfunción, la falta de compromiso, ¿verdad? Imagínense en estos procesos que vimos en video, que alguien nos dijo que sí, que sí se iba a agachar para que alguien pusiera los pies sobre sus hombros, pero a la mera hora no llegó, llegó tarde, o llegó y dijo, ay, ¿en dónde me tenía que colocar? ¿Cuál era mi función? ¿Cuál era mi rol? Pero, entonces, la falta de compromiso es un tema también que existe dentro de los equipos de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces también apoyamos esa falta de compromiso por la ambigüedad. A veces creemos que diciendo el objetivo general, que es saltar la cerca de 3 metros 20, déjenme ponerle ya número, creemos que ya con eso todo el equipo se debe dar por entendido, ¿no? No puedes dejar ambiguas las cosas, ¿verdad? Tienes que ser muy claro en la definición. Bueno, las recomendaciones para solventar estas 5 disfunciones las vamos a ver en un momentito, ¿no? O parte de ellas, porque, bueno, pues el curso completo incluye un poco más de metodología. Otra disfunción es evitar las responsabilidades. Por ahí escuché alguna vez a una persona que ya era jefa, es más, era director de un laboratorio, y cuando regreso veo que estaba ocupando el puesto de analista en el mismo laboratorio. Y sí me llamó la atención y había otro director. Oye, ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió aquí? Bueno, simplemente, no, obviamente no quiso renunciar, pero abandonó el puesto que tenía de director y dijo, no, mira, yo mejor, a mí déjame ahí analizando, haciendo la parte analítica. Mira, ¿por qué? Porque no me quiero meter en problemas con la gente, ¿verdad? En pocas palabras, abortó la misión, ¿verdad? Dijo, no, yo no quiero esas responsabilidades. Lo he visto repetidamente, en casos similares, en donde gente prefiere, aunque le paguen un poco menos, o sea, hay cosas que dices, wow, no puede ser posible. Tratamos de evitar responsabilidades. No, mira, yo te ayudo en lo que tú quieras, pero tú toma la batuta. No, eso es algo que le hace mucho daño al equipo, ¿verdad? Porque atentamos, evidentemente, contra el logro de esos objetivos para los cuales ha sido fundado. Y, por supuesto, la falta de atención a resultados, ¿verdad? Perdón, aquí ya no, déjenme les platico esto de estándares bajos, ¿no? No, trato de evitar las responsabilidades porque puede ser que yo no me sienta con las competencias adecuadas, tanto técnica, ¿verdad? Como la parte de soft skills también. Entonces, si yo no me siento con un estándar adecuado, por supuesto que voy a querer abortar la visión en cargos más sofisticados, ¿verdad? Y eso me lleva, entonces, a la falta de atención a resultados. Oye, pero ahí están los objetivos de la empresa. Sí, pero esos ahí están diseñados. Tenemos un balance scorecard, tenemos los objetivos de gestión, de ISO, ¿no? Que me pide, pero vamos, no tenemos un enfoque a su cumplimiento, ¿verdad? Se hizo porque la norma lo establece, sin embargo, no estamos enfocados en lograr los resultados. Me gusta utilizar la palabra gestionar en un equivalente a hacer que las cosas sucedan. Entonces, cuando no estoy enfocado en lograr esos resultados, no estoy atendiendo, no estoy haciendo cosas para que suceda y para que se logre ese objetivo para el cual el equipo ha sido fundado. Entonces, ¿te suenan familiares algunas de estas disfunciones? Por supuesto, todos hemos pasado por ahí y tal vez estemos pasando por ahí. Entonces, mira, agarra una hojita y voy a ir poniendo una serie de reactivos, ¿vale? Y tú los vas a calificar del 1 al 3, en donde el 3 es habitualmente 2 a veces y 1 casi nunca, ¿verdad? Los voy a ir dejando ahí un poquito. Los leo. Los miembros del equipo, de tu equipo, ¿eh? Califica tu equipo, no el del vecino. Los miembros del equipo discuten los problemas apasionadamente y sin prevenciones. Es decir, ellos con tal de resolver un problema, lo van a atender, van a agarrar, diría mi abuelita, el toro por los cuerdos. Regreso a las calificaciones. 3 habitualmente, 2 a veces y 1 casi nunca, ¿vale? Número 2, los miembros de tu equipo sí señalan las deficiencias y las conductas improductivas de cada uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo del temor al conflicto? No, hombre, es que ¿para qué le digo que se la pasan en Facebook y en Instagram y viendo los webinars gratuitos de ALC? Y pero por otro lado tenemos acá un embarque que recibir y tenemos, por allá hace falta que me ayuden a capturar no sé qué. Entonces, ¿cómo actúa tu equipo de trabajo? Tercero, los miembros de tu equipo saben en qué están trabajando y en qué están trabajando los otros, perdón, y cómo contribuyen entonces al bien colectivo del equipo. Es decir, cada quien sabe qué funciones están desarrollando. O será que de pronto por allá ya se reunieron dos personas y yo les digo, ay, como que ya me relegaron, oye, ¿qué están trabajando? Hay un nuevo proyecto, ¿qué pasa, no? Cuatro, los miembros de tu equipo se disculpan en el acto, con toda sinceridad, y cuando dicen, particularmente cuando dicen algo inadecuado o cuando hacen algo inadecuado. ¿Existe? ¿Existe esa cultura de saber pedir disculpas al compañero? ¿Está bien? Nos vamos con la siguiente. Los miembros de tu equipo están dispuestos a sacrificar, fíjense, temas personales como presupuesto, carrera, puestos de trabajo, en el departamento o áreas especializadas por el bien del equipo. O sucede todo lo contrario, ¿no? Si tengo yo una oportunidad, pero por supuesto, no importa que vaya a la mitad del proyecto, yo me voy. De ahí se ven, ¿eh? Entonces, ¿cómo funciona en tu organización? Los miembros de tu equipo confiesan abiertamente sus debilidades debilidades y sus errores. Bueno, creo que ahí no hay mucho que decir. Siete. Las reuniones del equipo son apasionantes, no aburridas. O de pronto llega el meeting, ay no, otra junta de calidad, otra junta de sistema de gestión, otra junta, dos horas, tres horas, pero bueno, hay que ir, ¿verdad? Me están convocando. ¿Qué sucede ya? El ocho. Los miembros del equipo se marchan de las reuniones confiados en que sus compañeros están por completamente comprometidos con la decisión que se acuerde, aunque hubiera desacuerdos inicialmente. Si yo por alguna razón tengo que salir, ¿verdad? Yo me voy tranquilo, me voy confiado de que mis compañeros van a estar ahí representando al área, representando al equipo. Nueve. La moral se deteriora significativamente cuando no se logran las metas del equipo, ¿no? De repente, como le ha pasado por ahí a... Dicen, ¿verdad? Que algunas selecciones y algunos equipos de fútbol que con el primer gol se desmoronan y ya no los levantaron en todo el partido, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué sucede en tu equipo? Ok. Diez. Durante las reuniones del equipo, los asuntos más importantes y difíciles se ponen sobre la mesa para ser resueltos. El toro por los cuernos. A ver, quiero hablar de esta situación. Nos ha estado impactando que se reciban productos con desviaciones porque cuando yo tengo que utilizarlo, bla, bla, bla. Pero se resuelven en la mesa. O se acostumbran mucho el tema de la murmuración, ¿verdad? Aquí no digo nada, pero saliendo con gente de mi entera confianza, pues, insisto, murmuramos acerca de otras áreas, de otros procesos. A los miembros del equipo, once, les preocupa seriamente la perspectiva de defraudar a sus compañeros, ¿no? ¿Qué tan comprometidos están? O realmente me da igual. Oye, pero le vas a aclarar mal a tu equipo. Ah, hombre, no pasa nada, ¿no? Otra me invento aquí un día económico, pido permiso, cuenta de ocasiones y no pasa nada. Los miembros del equipo conocen la vida personal de cada uno y se sienten cómodos conversando sobre ella, ¿verdad? ¿O será que eso no se puede en el trabajo, verdad? No, a ver, en el trabajo hablamos de temas de trabajo, nada más. No les voy a compartir que acabo de ser papá, que me acabo de casar o que me acabo de divorciar. No, 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 no. Esas cosas, este, no, no. No tengo la suficiente confianza. Ok. Trece. Los miembros del equipo terminan sus debates con una resolución muy clara y específica, así como la decisión de acciones, de actuar. Catorce. Los miembros del equipo se desafían unos a otros acerca de sus planes y planteamientos, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos que hacer rediseño o reingeniería de procesos, ¿verdad? De, ándale, mira, sí puedes, sí puedes bajar el scrap a X porcentaje. Yo sé, yo sé, mira, tú tienes toda la competencia y las habilidades para hacerlo, ¿no? ¿Qué tanto nos retamos los unos a los otros? Y por último, el quince. Los miembros del equipo no tienen prisa en destacar sus propias contribuciones, pero señalan las de los demás sin pérdida de tiempo. Es decir, no hay ese protagonismo, ¿verdad? Antes de reconocer mis méritos propios, me gusta reconocer los del equipo, ¿vale? Ya están calificadas. Ahora, fíjate, vas a hacer una sumatoria de la siguiente manera. Por grupos, ¿vale? Para conocer la disfunción uno, vas a calificar entonces tu respuesta cuatro, la seis y la doce, ¿sale? Para la disfunción dos, vas a sumar la uno, la siete y la diez. Y así sucesivamente para la tres, la respuesta tres, la ocho y la trece. Para la disfunción cuatro, la dos, la once y la catorce. Y para la cinco, la cinco, la nueve y la quince. Vean, entonces lo que estamos haciendo ahorita es un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Para identificar en cuál de las disfunciones debería yo de estar trabajando con mayor precisión, ¿vale? Entonces, miren, si el resultado, vamos a ver ahorita aquí. Si nos cayó entre tres y cinco, aquí el semáforo nos dice, cuidado, no sé cuál disfunción te haya caído entre tres y cinco, si fue la de falta de confianza, temor al conflicto, falta de compromiso. Pero si te cayó por aquí ese parámetro de tres a cinco, tienes que actuar ya, no te esperes, ¿no? Es como si ahorita te dijeran que te acaban de detectar un cáncer, no, el inicio de un cáncer. No te esperes, entonces, a que sea un cáncer terminal que sea irremediable. Tienes que tomar, entonces, en este momento, acciones. Si el parámetro te cayó entre seis y siete, la disfunción, por eso lo ponemos ahí como amarillo, ¿verdad? Puede llegar a ser un problema. En el de arriba ya es un problema, ¿verdad? Ya lo tienes. En el segundo caso, puedes llegar a tenerlo. Y cuando te cayó la calificación entre ocho y nueve, no tenemos un problema con esa disfunción, ¿verdad? Ok, ahora, ya nada más para comentarles. Miren, normalmente en la metodología de, ya cuando tenemos el curso completo, les ayudamos con este tipo de diagnósticos, miren, ya formularios ya más, este, digamos que más, más en formita, ¿verdad? Para que ya desde aquí me dé, por ejemplo, en función a mis respuestas que hayamos tenido, pues obviamente ya tenemos aquí este, este formulario, ya, este, para que me diga justamente en dónde está, si estoy en rojo, si estoy en verde, o si estoy en, en ámbar. Obviamente, pues esto irá cambiando, este, conforme, vean, por ejemplo, aquí. ¿No? Si, si yo cambio este, este, si le pongo cinco, la D4, no fue la D5, perdón, no sé cuál cambió, entonces, hace rato creo que fue esta. Sí, esta. La D4 me pasó a verde, ¿no? En cuanto cambié este, este resultado a cinco, pero si lo había calificado con uno, pues evidentemente ya me mandó a rojo. Entonces, este, ¿eso qué acaban de hacer? Bueno, ahorita, este, sorry por la talachita, chicos, pero bueno, estoy seguro que ya no se les va a olvidar este, este ejercicio, este diagnóstico inicial. Es uno de varios que vamos a ver, ¿sale? Independientemente de qué puntuación te haya resultado, ¿verdad? Es importante, entonces, saber que tu equipo tiene que estar trabajando constantemente. Acuérdense de las etapas. Puedes caer en una etapa de zona de confort y lo que ahorita tienes calificado como nueve, también se puede perder. Entonces, indistintamente de esto, es necesario que tú lo estés monitoreando de una manera constante, ¿vale? Bueno, ya que conozco, entonces, cuál es la piedra en el zapato, ¿verdad? Cuál es una de las disfunciones. Vamos a ver cinco, perdón, diez recomendaciones para que empieces a trabajar, ¿sale? Aquí está el inventario de las diez. Voy a profundizar en cada una de ellas. Las voy a listar nada más. Claridad en las metas y objetivos. Ser claro en las responsabilidades y funciones del equipo. Ser claro también en las normas y procedimientos del equipo. Confianza, por supuesto. La generación de confianza, ¿verdad? La gestión de la comunicación tiene que ser directa, abierta, fluida. Sería la quinta recomendación. La solución de problemas y conflictos de manera oportuna. El siete, que participemos en las decisiones que no se centralicen en una sola persona. Generar orgullo de pertenencias, la ocho. Empezar con prácticas o continuar con prácticas de agradecimiento y reconocimiento, si ya las tienes. Y gestionar un buen clima en toda la operación de nuestros procesos.